Después de los sucesos anteriores, con el personaje llamado Ray Hulk, tratando de obtener sangre de la nena Hulka y además Jennifer empezó a tener sentimientos hacia Joss, un personaje que me pareció algo sospechoso ¿Sospechoso no les parece? Hoy con el resuminator, SheHulk Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! Este episodio empieza con Jen y Joss, quienes desde que se conocieron, empezaron a tener citas y salidas juntos hasta el punto de que la nena se enamora. Vemos que varias veces insinúan en tener una noche de pasión juntos El día llega y por fin el mijo corona Este muchacho me llena de orgullo Al día siguiente vemos que el pana ya no está. Jen deduce que quizá debió salir temprano Le envía su primer mensaje. Mensajes que son rechazados uno tras otro Ahora, en el camello la nena sigue esperando los mensajes Su amiga se da cuenta que está despistada por esa razón Misma que menciona que SheHulk está nominada para ser la abogada del año Pasan los días, Jennifer sigue esperando que el mijo responda los mensajes Pero el único mensaje que le llega es de que cargue su teléfono Triste historia Un domingo tiene una llamada Hulka piensa que puede ser Joss Pero no, pues será el agente condicional de Blonsky O sea, de abominación Quien cuenta que hay una falla en el inhibidor de Blonsky Por esa razón quiere que lo acompañe Por si está transformado y no quiera cooperar Ya que tener a la nena Hulka al lado puede evitar desastres y más problemas Al llegar, el panace que se transforme Llegan con Blonsky Y ciertamente el artefacto estaba con defectos Por razones de que días atrás manipuló una cerca eléctrica La cual al parecer la descompuso Después de arreglar el inhibidor El chapa se retira Con eso Jen está por irse Pero llegan estos dos mijos dándose de madrazos Quienes resultan ser el hombre toro y águila A los cuales ya conoceremos más adelante Los mijos destruyen el auto de Jen Por lo que debe quedarse hasta que llegue la grúa Mientras espera, Blonsky cuenta que tiene un lugar donde realiza retiros Con el objetivo de mejorar el comportamiento de las personas Que tengan problemas como de ira, tristeza, estrés y ese tipo de cosas También invita a Jennifer para que sea parte de una sesión Pero la nena solo quiere recibir un poco de señal Y revisar si Joss ya le respondió los mensajes Por busca de señal Justo entra a la habitación en plena reunión Donde también está un hombre con traje de cuerpo spin Y un hombre que se cree Drácula Ya que justamente allí es el único lugar donde hay señal En ese transcurso vemos a uno de los mijos Que le atacaron en el callejón Quien era parte de ese retiro Pero Jen en modo Hulk lo reconoce y lo ataca Yo te conozco Pero el mijo dice que quiere arreglar todo lo que hizo antes Y que está arrepentido En eso la nena sin darse cuenta ya estaba siendo parte de la sesión Entonces Blonsky menciona que debería de compartir lo que le está perturbando Entonces cuenta sobre la relación de Joss Cada uno de los participantes pregunta Qué fue lo que hizo para identificar el por qué no le responde los mensajes Deduciendo que fueron los últimos mensajes Por los cuales quizás no esté respondiendo Pero en eso la nena comenta que desde que se convirtió en Shihulk Jen se transformó en un cero a la izquierda En cambio cuando está en modo Hulk Tiene la atención de todos Sus jefes, amigos Hasta los hombres la desean más cuando está en versión Hulk Y denigrando a Jen Y Joss había visto la parte hermosa de Jennifer Lo que la terminó ilusionando Y ahora que ya no le responde los mensajes La hacía sentir demasiado mal y muy sad Qué mal Todos los mijos dicen que hay que matar a Joss Porque ahora ya se convirtió en enemigo de todos Uno de ellos dice algo interesante En específico el hombre que se cree Drácula El cual dice que Joss solo quería su sangre Con eso todos le dan ánimo para que se sienta bien como Jen Y así subir su autoestima Le hacen borrar el número de Joss Asimismo le hacen creer que Jen es la mejor de todo el mundo Finalizando así su domingo Todos se despiden de ella hasta con un dibujo Regresa a casa Pero, pero Recuerdan que en el capítulo anterior Este sujeto me pareció muy sospechoso Pues resulta que el pana era uno de los hombres del rey Hulk Quien al parecer clonó el teléfono de Jen Además confirmando que ya tienen el ADN de la nena Fin Ahora hablemos de los personajes que vimos en este capítulo Y ojo, los datos son exclusivamente de los cómics El hombre toro Como se mencionó en el capítulo Él fue parte de un experimento Introducido en el cómic de Daredevil número 78 de 1971 Un antihéroe de los cómics que tiene un contexto cómico Terminó siendo el conejillo de indias para el suero Que lo convirtió en un toro humanoide Con sus nuevos poderes Intentó vengarse de Daredevil Y los dos se enfrentaron en varias ocasiones Su poder es la mutación inhumana, superfuerza, resistencia sobrehumana Y sus cuernos Los cuales se utiliza en la mayoría de los combates Águila Este mijo nos hace entender que recién está tratando de averiguar su identidad Su nombre real es Alejandro Montoya Un mutante español Nació como una parodia del zorro Cuenta con habilidades eléctricas En los cómics es más un antihéroe que un villano Este personaje es un maestro con la espada Y puede lanzar descargas eléctricas de hasta 100.000 voltios Mismos que pueden acabar fácilmente con una persona Obviamente es necesario que esté en contacto con un material conductor El cuerpo spin Según el portal de la enciclopedia Marvel Alexander Hendry Era un diseñador de armas al servicio de Estados Unidos Que logró diseñar una estupenda armadura con multitud de armas El gobierno no aceptó su proyecto El cual veían inviable Y Gendry tomó sus ideas Las llevó a la práctica en solitario Y consiguió construir su traje Adaptó el nombre de cuerpo spin Por la similitud de su armadura con este animal El mijo se ha enfrentado originalmente con el hombre hormiga Siendo derrotado varias veces Pero aún así enfrentándose de nuevo Serazen Bueno, este personaje tiene un horizonte dentro del MCU Dentro de los personajes de vampiros Se dice que este personaje vino a la tierra Junto con un notorio grupo de vampiros Si bien no es tan importante dentro del MCU Vale señalar que su primera aparición fue en Blade Vampire Hunter número 1 De 1999 Bueno y así fue como Disney nos presentó a estos personajes Y la verdad no sé si tengan de nuevo apariciones Pero eso lo sabremos en los últimos capítulos que faltan Like y comenta Hasta la vista, baby